Ciudadanos autoconvocados en Carapehuá cerraron la Ruta 1 Mariscal Francisco Solano López en las inmediaciones del puente Cañave por un espacio de 30 minutos en reclamo por la suba del precio de combustible. Son personas cuyo trabajo depende de la movilidad, por lo cual las últimas subas les afectan de sobremanera. Para la tarde de ayer también estaban previstas algunas medidas de fuerza y hoy continuarían las protestas. Más información www.acad.youtube.com Que seamos más justos, que el país sea justo, que los senadores, diputados ya no tengan ese privilegio que tienen ahora de tener solamente para el combustible 5.500.000. ¿O por qué a cada paraguayo no se le da un cupo de combustible entonces para que vivamos en democracia? Hasta 38% se está cobrando ahora el impuesto del combustible. ¿Por qué no va a dar ese impuesto a otras cosas que no son necesidades básicas? Porque el combustible hoy en día es una necesidad básica para cada familia, para cada ciudadano paraguayo. ¿Va a ver que lleguemos a la clase? Más de uno paga transporte vehicular, va a subir la mensualidad del transporte vehicular. Los que vienen a las universidades van a tener que pagar de su bolsillo más caro combustible para las motos, para los vehículos. Los que están acelerados de asc presentingos. Los que vienen a la clase web.